Desde Argentina, con ustedes, tu grupo, Silla de Aguadivas Mi hermano, mi hermana, solo hay que predicar Basta de tus mentiras y falsos testimonios Mi hermano, mi hermana, solo hay que predicar Basta de tus mentiras y falsos testimonios Basta, basta, mi hermana, basta de tus mentiras Solo predica hoy, palabra verdadera Basta, basta, mi hermano, basta de tus mentiras Solo predica hoy, palabra de nuestro Dios Basta, basta, mi hermano, basta, mi hermana, solo hay que predicar No engañes a tu hermano, con falsos testimonios Solo predica hoy, palabra verdadera No engañes a tu hermana, con falsos testimonios Solo predica hoy, palabra verdadera Basta, basta, mi hermana, basta de tus mentiras Solo predica hoy, palabra verdadera Basta, basta, mi hermano, basta de tus mentiras Solo predica hoy, palabra de nuestro Dios Basta, mi hermana, basta, mi hermana, basta de tus mentiras Solo predica hoy, palabra verdadera Basta, basta, mi hermana, basta, mi hermana, basta de tus mentiras Solo predica hoy, palabra de nuestro Dios De tu Dios Basta, basta, mi hermana, basta, mi hermana Basta, mi hermana, basta, mi hermana, basta, mi hermana, shalai ¡Gracias!